Hoy se cumplen 34 años de la caída del Muro de Berlín que dividió la capital alemana por casi tres décadas. En una extensión de 155 kilómetros, este muro separó a Europa en dos bloques. Se convirtió en símbolo de polaridad entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Alrededor de 130 personas murieron cuando intentaron cruzar hacia Alemania Occidental y poco más de 5.000 lograron escapar del lado soviético. La caída de este muro significó la reunificación alemana y el final también de la Guerra Fría. Fue tema de movimientos artísticos de ese tiempo. Hace un arro, aquel día, el periodista Jacob Zabludowsky, este hecho histórico, preludio, de otros eventos que cambiarían el mundo. Vamos a recordarlo. Anote usted la fecha. Hoy cayó el Muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años, es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo. Para nada. Una ciudad o un país puede ser dividido, pero la libertad, la libertad es indivisible. Esa es la lección aprendida desde que el hombre es hombre. El Arco de Brandenburgo, justo en el muro construido en una sola noche de 1961, fue esta noche el sitio de la fiesta en Alemania Oriental. Se abren sus fronteras en una acción sin precedentes. Los alemanes podrán, desde ahora, cruzar el muro en las dos direcciones, mientras el viento de la democracia termina de convertirlo en polvo. Este es el día en que, inexplicablemente, lo esperado desde hace tiempo, llega como sorpresa. El muro que causó tantas heridas queda como cicatriz por las calles que tal vez nunca volverán a ser separadas. Se abren la frontera y los tiempos. Una nueva etapa en la historia de un mundo que adelanta en esta década la llegada del siglo XXI. Ha muerto el muro, pero nadie llora su muerte. Gracias. 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 Gracias.